Pa, pachuco, pa, pa, pachuco, pa, pa, pachuco, pa, pa. Nosotros que tenemos la oportunidad de vernos en diferentes países en vivo a esta hora. Quiero hacer saber que quien presento a continuación es con una esquina de nuestra bandera. Es un humorista espectacular internacional. Su carrera destacada con Don Francisco le ha servido para conocer gran parte del mundo. Aquí está Pachuco en Buena Noche. Pachuco en Buena Noche. Pachuco en Buena Noche. Pa, pa, pachuco, pa, pa, pachuco, pa, pa, pachuco, pa, pa. Pachuco en Buena Noche. Pachuco en Buena Noche. Euclides Jiménez Pachuco. Euclides. Euclides. Tú sabes que ese nombre hasta a mí se me olvida. ¿Cómo así? Sí, no me acuerdo a veces que me llamo así. Mira, hemos visto que después de Don Francisco hacer terminar su programa en Univision, tú has seguido trabajando internacionalmente normal. Gracias a Dios. ¿A qué hacer esto? Bueno, tú sabes que, perdón, usted sabe que no a la persona mayor hay que respetarla. Ah, no, igual. Y entonces, este, gracias a Dios. Bueno, usted me está diciendo eso de verdad. No, no, es mayor de cariño, compadre. Ok. Usted sabe que sí. Hicimos un trabajo que hizo metástasis a nivel internacional y eso provocó a que, gracias a Dios, la gente me viera, tuviera el reconocimiento que hoy me tiene. Y por eso seguimos trabajando. Recientemente tuvimos el programa nuevo de Don Francisco, Don Francisco te invita, estuvimos hace como cuatro semanas, donde se me hizo una entrevista muy buena, me gustó porque sentí el feedback de la gente que todavía tiene presente mi trabajo. Hicimos la gira por Europa, Alemania, su bici, todo, o sea, casi todos los países. ¿En Alemania cuando usted va? ¿Claramente el programa de la comadre? ¿Eh? ¿Me imagino? Cuando yo voy a Alemania, ¿qué? Diga, no, porque diga. Tiene que decir ahora. El color suyo, que guisa solo. Sí, lo que pasa es que, usted sabe que yo he tenido mis debilidades y usted que me conoce más que todo. Yo estoy dejando el asunto de, yo no soy muy dado a gustarme las mujeres. Lo quise decir aquí públicamente. Y entonces, y hay muchos hombres allá, pero blancos, y a mí no me llama la atención, de verdad. Mentira, mentira, compadre, no, mentira. Se puso contento, compadre. No, 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 te he aguantado. Mira, de los comediantes internacionales que yo he trabajado, ¿con cuál te ha sentido más cómodo? Bueno, he trabajado con tantos comediantes muy profesionales, muy buenos, que sería, necesitaría más tiempo que lo que les resta el programa para enumerarlo. Pero dentro de ellos estuve con Adrian Uribe, el mexicano. Ese duro. Estuve con, en una ocasión compartí con el Conde Huacharo, de Venezuela, como duro. También hice, trabajé con, uf, Consuelo Duval, muy buena, comediante, comediante de diferentes países, cubano. Ahora estuve en el Festival Internacional de Stand-Up Comedy en Costa Rica. Participamos 32 Comediantes del Mundo. Ahí pude conocer a, gracias a Dios tuve el honor de cerrar el espectáculo. Yo, con un monólogo muy bueno, la gente disfrutó bastante. Y ahí conocí muchos muchachos que tienen tanto talento, que de verdad me siento totalmente honrado de participar en eventos así. Muy bien, muy bien. ¿El país sabe lo que tú eres? Bueno, yo diría que hay personas que se viven quejando de que no le dan la oportunidad. Yo vengo de, yo vengo de abajo. Claro, todos venimos de abajo, pero yo vengo de abajo. Este, yo creo que quizás no, mucha gente no, pero no voy a culpar a la gente. O sea, yo he hecho una carrera en los Estados Unidos, más que todo. Y incluso aquí en el país hay mucha gente que piensa que yo soy cubano. Yo le digo total, cubano, venezolano, colombiano, todos terminamos en A, no es lo mismo. Entonces no es un asunto para que uno se preocupe por eso. Y, pero sí, poco a poco estamos recibiendo el apoyo de todos los dominicanos, donde quiera que se encuentran. Y con personas como usted que me dan la oportunidad en su programa de que uno, pues... Compadre, cuando yo dije así, era para que aplaudieran, ¿verdad? Señor, pero ven acá. Padre, usted tenía que decirlo antes de eso. En los comerciales, miren. No lo he ensayado. No lo he ensayado. Nuestro querido compadre, amigo Pachuco. Nosotros no sustituimos a nadie. Y Maceta es insustituible aquí, por el cariño. Estábamos juntos en una película ahora, él y yo. Y es muy difícil, como amigo, más que todo como amigo. En lo profesional, cualquiera puede sustituir, pero como amigo Maceta, llena su espacio. Pero a partir de enero, ¿verdad, Padre? Sí, señor. Enero, ya Pachuco será la figura del humor en nuestra productora de televisión. ¿Tampoco van a aplaudir? Para mí particularmente es más que un honor, es más que un compromiso que el comediante de Don Francisco sea la estrella de este programa. Y que aquí está en su casa, usted lo sabe siempre, pero ahora con el compromiso de hacer las cosas bien como usted sabía hacerlas. Y también basta decirle que en Santo Domingo también tiene su casa, que es mi casa. A mí, hijo. A propósito, se debe un dinero allá, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar? Bueno, será cuando Francisco invita para los dos. Compadre, gracias, de verdad. El honor es mío, de verdad que sí. Cántalo de Pachuco para que lo vayan al escenario. Pachuco, 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 Pachuco. Pachuco, 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 Pachuco. ajá 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 bueno señores estaba hablando aquí hoy de lo que vienen de lo que se van y yo pienso que a wilson le faltó entrevistar porque lo está haciendo como muy bonito wilson está hablando de la persona que vienen cargado de mil emociones pero también se le olvidó que hay cheque en la fila de la gente que esperan siempre hay siempre hay en la fila una mujer esperando a un tipo que lo conoció por internet principalmente un europeo y ella está con una foto así y cada vez que sale alguien que se parece ya sé de qué no no es no ya si fuera él y cuando viene de allá para acá no hay cosa que amargue más al que va a buscar una gente al aeropuerto cuando lo ve que llega que sale por la puerta y viene con una maletica los amigos que van a buscarlo a la aeropuerta y dicen es mi pana llegué y la maleta no yo vine con ese bultico de una vez coge un minuto para el campo de calo él vino pero él no trajo ni maleta oye como que él mandó a buscarlo ahora la gente se alegra del que llega pero lo más difícil en estos tiempos de viajar mire la persona cuando va a viajar normalmente lo primero que hace que saca su pasaporte no va donde un abogado siempre en los barrios hay un vecino que es el que sabe tú y la gente baila y dice lo que yo quiero hacer un viajecito que tú crees y el tipo le dice cuando tú vaya mira el cónsul de frente ya tú sabes no te ponga nervioso dile la verdad y él no tiene visa el tipo una vaina que yo no voy a entender cuando la gente va para el consulado lo primero que hace así entra con un minuto ahí el cónsul le dice qué tiempo piensa estar en los estados uneros 15 días el cónsul se sabe eso cambian ese número tiene carta de trabajo si tengo carta de trabajo tiene carta de banco si tengo carta de banco a lo siento no califica uno coge el minuto y llama para el campo de que aló no me la vieron no te explico allá que no tengo minuto si eso es así hay si le dan la visa si le dan la visa al revés la gente llama para los eeuu así hello me di en la vaina ni pregunta me hizo ajá nos vemos allá ahí empieza el problema lo que está en los eeuu cruzan lo dejo para mi casa no viene no y porque no no la verdad es otra cuando la gente se va para los eeuu que llega al aeropuerto el que nunca ha viajado es como una tragedia luego de un consejo señores no lleven tantas cosas que en los eeuu hay de todo el otro día vi un que le echaron la dns de unos perros una maleta y los perros dice sargento señora usted lleva droga no señor y el perro si el perro empeñado cuando abrieron chicha ronca sabe allá y de toda esa vaina no lleven eso cuando se montan en el avión el primero que se monta se siente un asiento así el que nunca ha viajado y se sienta dique y una voz que dice queridos pasajeros queremos informarles que estaremos volando a una altura de 33 mil pies el capitán lo será ahí hay un problema cuando dicen 33 mil pies el que no ha viajado lo dice al que está al lado 33 mil pies muy alto sí porque asustado que uno va el capitán lo será jose pérez y el que nunca ha viajado dice diablo jose pérez es de la vega qué cosa quiere que sea americano aunque nunca haya viajado cuando están allá arriba que el avión sale el que nunca ha viajado se dedique siempre en todos los aviones en azafato que es gay y va a mes silla por asiento por asiento y se pasa el avión entero molestando a los hombres yo iba en un avión y de repente dijeron querido pasajero queremos informarles que estaremos pasando por una turbulencia y para qué fue eso el que nunca un tipo que nunca había viajado se sentó así cuando el avión hizo el que nunca ha viajado hace dique y el que está al lado le dice se ha movido mucho hoy y el que no ha viajado de que eso es normal para hacer ánimo sí sí y eso fue tan triste que de repente yo vi una voz que dijo queridos pasajeros estaremos pasando por una turbulencia y para qué fue eso una señora que había y se quitó la blusa yo le dije señora para qué se quita la blusa me dijo a yo no soy tonta si el avión se cae lo primero que me van a ver estos pechos que me acabo de hacer y me rescatan alante la otra se puso todas las prendas yo le dije prenda para qué y me dijo ahí tampoco soy tonta si me ven con todas estas prendas van a ver que soy una mujer de dinero y me rescatan alante la prima mía se quitó toda la ropa yo le dije prima para qué estás desnuda y me dijo yo no soy pendeja lo primero que hubo en la caja negra pero llegar a los eeuu señores como uno recibe apoyo aquí yo también recibí apoyo allá el primer apoyo me lo dio un policía contra la pared me dijo moreno no te muevas porque la policía es la principal culpable de que el hombre sea homosexual porque si a mí no me lleve la boca porque no podemos hablar de frente de lo primero que te dice un policía póngase de espalda y te abren los pies yo que soy medio pronunciado me veo feo y el policía empezó otra cosa que me quejo porque en los estados unidos ponen una policía tan lindo era un tipo alto el que me chequeó a mí era un tipo alto ojos azules y entonces me está chequeando me dice date tranquilo yo no no haga su trabajo yo miré por el espejo y veo que el tipo nada más tenía cuatro dedos yo dije o es mocho o no sé qué habrá hecho y buscaba y buscaba como a la media hora me dijo moreno di la verdad tú traes droga yo le dije no mi amor pero sigue a tu trabajo porque hay que dejar que la autoridad de trabajo ahora cuando uno llega a los eeuu señores cuando usted llega a los eeuu hay que llevarse de los amigos un amigo me dijo pachuco llévate de los letreros aquí no hay problema con eso yo fui a la noche a una discoteca había un letrero que decía entre abierto y yo entré así si yo no sabía si voy al baño y me dice un tipo pachuco tú quieres un pase yo le dije para ver a quién es que uno llega inocente allí y me dice no 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 que si tú quieres huele yo le dije hoy tú tú haces tu necesidad aquí porque uno llega inocente allí ahora no se le ocurra vivir en casa ajena en los eeuu cuando te llega a la casa ajena la primera semana usted llegó a la gloria te dicen primo que no sean familia primo mire ese es su cuarto si primo mire ahí es la nevera usted puede usar lo que usted quiera no hay problema y tú de una vez contentísimo tu llama para acá aló nueva yola nueva yola no estoy bien aquí ya llegué la primera semana quien daña la vaina es la mujer la mujer empieza a decir el marido mi cielo y el primo hasta cuando es y el marido baja la voz que te va a oír y uno oye eso y uno oye conversaciones de la mujer hablando por teléfono con una amiga aló vecina ay yo te envidio a ti yo sé que no tengo privacidad aquí hasta dinero se está perdiendo últimamente habían 100 dólares ahí se perdieron no fue mi marido ni fui yo yo no sé quién fue y una madre gente en la casa es para que te vaya van al supermercado un periódico que dice se rentan cuarto te lo ponen en la mesa se vende carro viejo te lo para que te vaya la primera semana tú consigues un trabajo te llevan y te traen la segunda semana te llevan pero no te traen la tercera semana ni te llevan ni te traen es para que te vaya un día estoy sentado en una casa ajena que yo estaba y estoy ahí viendo televisión y oigo una discusión en el cuarto mi mueble si que no me lo van a romper yo pagué yo cogí mucha ayuda en este país para comprar esos muebles eso no lo voy yo a permitir digo ay dios mío pero el problema conmigo y entonces el marido le decía baja la voz que te va a oír y a uno como que le da vergüenza para así yo me fui rodando así del mueble y caí al piso y salió ella del cuarto y dijo así la maldita alfombra esa me la van a dañar también cogí me fui pal caramba señores buenas noches gracias muchas gracias